Lo que más me gusta de Madrid es su gente. Aquí da igual el color de tu piel, de dónde provengas, que todo el mundo te va a escuchar y te va a atender, y la gente es muy cordial y te van a tratar de maravilla. También me gusta mucho toda la vida cultural, casi excede las posibilidades de uno. Hay muchas actividades gratuitas, muchos movimientos ciudadanos, y aquí, seas como seas, vas a encontrar un sitio donde seas tú mismo. Lo que menos me gusta de una ciudad como Madrid es la polución que veo desde el tren cuando voy a trabajar. Básicamente eso. Si la gente dejara el coche en casa y usara más el transporte público, y vamos a ganar todos. Hola, muy buenas. A mí lo que más me gusta de la ciudad de Salamanca, pues es que es pequeñita, es muy universitaria, y que todos los años viene gente nueva a agradecernos que tenemos una ciudad tan bonita. Lo que menos me gusta es que tenemos poco trabajo y nuestro alcalde, a ver si lo cambiamos ya. Lo que más me gusta de Madrid, pues que aquí tengo mucho trabajo. Lo que menos me gusta de Madrid, pues es la polución, el tráfico, y que la gente tiene muchísima prisa, trabajan muchas horas extra, y con mucha precariedad. Para mejorar el tema medioambiental, tenemos un gran problema, que estamos muy centrados en reciclar. Todos los productos que tenemos en la compra vienen envasados, súper envasados. Una bandeja de plástico, un plástico por encima, una caja de cartón, otro plástico por dentro, otro plástico más. Y en realidad tenemos muchísimos productos que vienen a granel, sin envases, para los clientes. No hablemos de los envases de los transportes, solamente de los envases de los clientes. Los que vienen a granel, los productos frescos de la tierra, esos se deberían consumir más, aunque fuesen un pelín más caros, o hay muchas veces que ni siquiera son más caros, pero haría mucha falta que consumiésemos los productos que no tengan envases, para no tener que reciclar, crear plantas de reciclaje, y que realmente no se recicla todo, todo su porcentaje. Entonces, sería interesante que comprásemos productos a granel y sin envases, productos de la tierra y esas cosillas. Muchas gracias.